En el campo virtual, nuestros alumnos, docentes y además hasta la plana administrativa también van a poder encontrar una aplicación que se ha llamado Mi Espacio, que es una aplicación que está orientada a ser una pequeña red social de nuestra comunidad orrellana. E inclusive se está trabajando con nuestros ingenieros el poder, esa aplicación, sincronizarla con el Facebook de tal manera que los comentarios, los archivos que se puedan subir, las fotos, puedan automáticamente replicarse si es que lo desea el usuario a su cuenta de Facebook. Habla Virtual no es una aplicación que esté aislada dentro del campo virtual. En Campo Virtual tenemos nosotros un conjunto de aplicaciones y que todas interactúan de una manera bastante plana. Como por ejemplo tenemos Mi Espacio, que es una aplicación que permite la colaboración y la comunicación entre todos los miembros de la universidad. Tenemos el sistema de comunicaciones que permite la comunicación entre docentes y alumnos a través de correo, mensaje de texto, etc. Tenemos Disco Virtual, que es otra aplicación en donde se puede almacenar, compartir y publicar información por cada usuario. Es decir, todo un conjunto de aplicaciones y otras más que hacen que el horizonte de interacción entre nuestros alumnos, docentes y plana administrativa sea mucho más amplio. Tenemos el estándar de mantener años de vida no mayor a tres años en nuestras aulas y laboratorios para que nuestros usuarios, nuestros clientes, los alumnos se dan con la mejor satisfacción. La gran inversión que está haciendo este año, hemos planificado cerca de 5 millones de soles para invertir. Y también tenemos proyectos, perspectivas. La tecnología también nos pone un mundo paralelo al cual no debemos cerrar los ojos. ¿Qué es llevar a la universidad a ser una universidad bimodal? Es decir, no solamente tener alumnos presenciales, sino también tener alumnos de manera virtual. Sobre todo UPAO, que es una universidad que se ha diferenciado siempre por la calidad académica. Se va a poner a disposición, ya está a disposición esto de nuestros alumnos. Esperamos que ellos sean los mejores críticos y nuestros mejores colaboradores para ir mejorándolos. Y por supuesto, estoy seguro que ellos plantearán también retos interesantes para nuestros ingenieros. Espero que así sea y es más, les pido que así sea. ¡Suscríbete al canal!